¡Vamos, jugando! ¡La grande es más! ¡Comenzamos! ¡Empezamos a bailar! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Un minuto nada más no creciente No nos pierdes un minuto nada más No se luce, salúchale Si salte, si te vas No estás segura tú de que lo amas ¡Comenzamos! Tu amor sabes que no es solo un hombre más No se luce, la piel lo miente Y si miente, no mirá ¡Comenzamos! ¡Adiós! ¡Adiós, muñecas! ¡Adiós! ¡En este viaje hay reguesos! ¡Cómo vamos! ¡No me despedirte, por favor! ¡No me niegues el sabor! ¡Del último beso! ¡De amor! Oh, 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 oh.